¿Vamos a referirnos al tema educativo? Claro que sí, porque hay un nuevo informe de Argentinos por la Educación. Un nuevo informe que arroja cuál es la situación educativa en el país. Por eso vamos a tomar contacto con Samantha Bonelli, representante quien realizó este informe de Argentinos por la Educación. ¿Cómo estás, Samantha? Buen día. Hola, Samantha. Buen día. ¿Qué tal? Buen día. Un gusto estar con ustedes hoy. Muy bien. Quisiéramos saber información sobre esta investigación que has desarrollado, que muestra las falencias de una propuesta que se aprobó ya hace muchos años en nuestro país, en el 2010, 2011, si no recuerdo mal, de ir hacia un sistema integrado para poder seguir finamente y personalizadamente el avance de cada estudiante en los distintos sistemas educativos de nuestro país, federal, donde cada provincia tiene su propio sistema, pero que no existe hasta este momento. Así es, efectivamente. Desde el año 2012, que en Argentina nos estamos dando el trabajo de generar esta base nacional, que para traducirlo sería como tener una especie de historia clínica de cada uno de los chicos y chicas que están en el sistema educativo, de manera que uno pueda conocer sus trayectorias educativas, sus notas, sus cantidades faltas, y aquellos que empiezan a mostrar señales de alerta hacia el abandono escolar, que nos permita dar cuenta de esta situación y operar sobre esto. Van a ser 10 años, pasaron distintos gobiernos, distintos colores políticos, y esta base no se ha consolidado aún. ¿Cuál es el problema? La pandemia puso sobre la mesa la urgencia de contar con esta información, porque al momento de ir a buscar a estos chicos y chicas que en el 2020, desde el Ministerio de Educación de la Nación, se estimó que era de alrededor de un millón 100 mil estudiantes, quienes habían desvinculado el sistema educativo, no sabemos ni quiénes son, ni dónde están, ni a dónde ir a buscarlos. Entonces, estos sistemas se volvieron aún más urgentes a raíz de la propia pandemia. Somos de los pocos países de América Latina que no cuenta con esta herramienta, sin embargo, de acuerdo al relevamiento que realizamos, en las jurisdicciones, el 90% de las jurisdicciones relevadas cuentan con un sistema de información. En el caso de la provincia de Buenos Aires, este sistema de información a nivel del estudiante existe, y tiene una cobertura alta, es decir, que las provincias que son quienes gestionan las escuelas, la mayoría cuenta con esta herramienta. Samantha, ¿tenés conocimiento de si en nuestra provincia, provincia de Córdoba, tenemos este sistema? Sí, en la provincia de Córdoba también cuenta con ese sistema, y además, la provincia de Córdoba tiene un nivel de cobertura muy alta, y ese sistema dialoga con otras áreas, no solo información sobre estudiantes, sino también cuenta con información sobre salarios, sobre docentes. ¿Cuál es el problema? Que estos sistemas, en general, no dialogan entre sí. Entonces, entre las provincias, a nivel nacional, no contamos con esta base unificada, que nos permita conocer un estudiante de la provincia de Córdoba, que se muda a Santa Fe, para la provincia de Córdoba ese estudiante se perdió, no sabemos dónde está. Entonces, al contar con esta información a nivel nacional, podríamos dar cuenta de estos movimientos y podríamos, de vuelta, contar con información que nos permita alertar y diagnosticar aquellos casos de inasistencias reiteradas o que presentan problemas académicos y poder responder a tiempo desde las escuelas y desde los gobiernos educativos para atender estas situaciones. Samantha, y esta situación que ustedes describen que han estudiado, ¿cómo repercute en el futuro de la educación? Bueno, contar con esta información, de vuelta, es básico para poder tomar decisiones de cara al futuro. En lo inmediato, hoy por hoy, las jurisdicciones y el gobierno nacional están haciendo distintos esfuerzos para ir a buscar a estos estudiantes que se han desvinculado y que han abandonado su escolaridad, pero son esfuerzos mucho más, digamos, minuciosos y chiquitos y que requieren de mucho esfuerzo presupuestario y de recurso humano. De haber contado con esta información, podríamos haber hecho esta búsqueda y esta revinculación de manera mucho más eficiente. De cara al futuro, construir estos sistemas nos van a permitir tener sistemas de alertas tempranas para proteger y acompañar mejor las trayectorias, tener información a nivel de sistema educativo que permita tomar decisiones de manera oportuna. Ustedes piensen que hoy, este número de 600.000 estudiantes que abandonaron es un número estimado que surge de la resta de los 1.100.000 estudiantes que durante 2020 se desvincularon y los que se estiman 500.000 que volvieron en el 2021. Sin embargo, por la demora que genera la generación de esta información, recién nosotros el año próximo vamos a saber con exactitud cuántos estudiantes se reincorporaron en 2021. Samantha, en cuanto al programa Volver a la Escuela, Volver a la Escuela del Gobierno Nacional de 5.000 millones de pesos, tengo entendido, por lo que conozco, de que esto lo dispone el Gobierno Nacional a través del Ministro de Educación de la Nación, Jaime Persic, pero cada provincia que cuenta con su propio sistema lo implementaría. ¿Esto no agilizaría la eficacia del programa? Sí, sí, efectivamente. Las provincias son quienes implementan las políticas y los programas y además de volver a la escuela, las jurisdicciones cuentan con iniciativas propias. El punto es que es bastante costoso salir a buscar a estos chicos cuando no sabemos dónde están ni quiénes son. Esta información con la que cuenta el Gobierno de Córdoba, el DNI, saber dónde está el chico, la chica, por qué se desvinculó, dónde vive, cuál es su familia, nos permite que esta búsqueda y esta reinserción sea algo mucho más eficiente y rápido y nos va a permitir fortalecernos a nivel de sistema. ¿Hay provincias que no tienen este sistema, como el de Córdoba? Exactamente. El desafío es que las provincias que aún están rezagadas en el desarrollo de este tipo de sistemas trabajen en esa línea, eso por un lado, y por otro lado que a nivel nacional logramos hacer dialogar estos sistemas. Que las distintas jurisdicciones envíen esta información a la Nación, que la Nación la homologue y podamos tener, como la mayoría de los países de nuestra región, un sistema nacional a nivel de estudiantes para poder gestionar mejor el sistema educativo y poder acompañar y proteger mejor las trayectorias educativas de los estudiantes y las estudiantes. Samantha, te mandamos un abrazo grande, ha sido muy clara en tu exposición. Muchas gracias, un gusto. Adiós. Adiós.